bienvenidos a un nuevo capítulo de detectando el pasado en esta oportunidad otro día claro estamos con tiago mi hijo y marquito su amiguito hemos venido a caminar por acá y bueno encontramos un basura al antiguo así como es que encontramos si no será el detector porque hay mucha basura así que ya están saliendo muchas cosas muy interesantes sin detectores y de todo ya llegó a otra moneda baja ya amigos les comparto otra salida conmigo quería salir de paseo de excursión y de paso venimos al parque haría hasta las brujas para que el parque geológico donde hay una nida de dinosaurios de 90 millones de años pero lo más importante lo más lindo para mí es un basural antiguo que acabo de encontrar todo eso mismo acá se haría un picnic faco centurión hay un montón de cosas terminando el día vamos a mostrar lo que encontramos en este tiempo bueno acá tenemos monedas botones de otra cosita bueno acá tenemos las botellas distintas botellas ah esta se cayó falta una coquita hace mucho que había visto que es adornos no se sabe lo que será esto no se si es de los antiguos medidor va del para la luz para el culo una pava con brasa eso es la otra parte que falta mostrar hay unas pavas viejas autitos autitos estos son re viejos también una como tipo no se que hiciera mosca la cuerda después de otros cositas floreros como agarradera de gaúl una jarra las botellas que salieron como le dije y los juguetes no se es un pollito un pajarito no se que un zorrito aparentemente ahora si nos despedimos ya se nos está haciendo de noche por ahí andan los changos ahi esta el gofai que no lo usamos porque solo buscamos en la superficie ahi estan todas las cosas asi bueno algo diferente espero que les haya gustado nos vemos en el proximo capitulo capitulo ahi 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 ahi